Vamos bajando, vamos sobre la cuesta, bajando la Sierra Leona y hay muchas piedras sobre la carretera el viento está muy fuerte jalonea los carros hay piedras tiradas en el camino que te den mucha precaución para cuidar la dirección de los carros hoy fue menos cansado aunque caminamos lo mismo porque ahora si me puse mis botas de cazador cometí un pequeño error no haber llevado agua y llegamos secos al carro logramos ver un lobo marino que nos espantó a los peces esperemos que haya quedado capturado para que lo disfruten también ustedes esto es la vaca de la Sierra Leona la próxima vez que planeé venir voy a tener que agarrarme una semana antes para caminar y hacer músculo porque ya pesa la campeona pero chiquita yo te despedir amando mi gusto es pero chiquitita yo te despedir a los pasos a donde estés una excelente aventura y al cabo mi gusto es extrema jugó el viento de anoche ahí les hice tres videos espero compartirlos llegando y ver si no es pasión lo de la pesca para aguantar las inclemencias de Gema el viento que era lo mas pesado nos acostaba a las casitas de acampar y así nos la hicimos vamos hacemos contrapesos mi señora y yo para que no se acostara completamente por eso es que es la hora de grabarlo para que pueda quedarte conectado lo grabé en el otro celular lo voy a traspasar a mi celular este y se los comparto lo bueno que hoy estuvo menos cansado quiero pensar y estoy seguro de eso porque ahora me acompañó mi compa Guillermo y dice el dicho que solo caminas mas rápido pero acompañado caminas mas lejos y aunque ahora caminamos lo mismo pero fue mas ligero trayendo un compañero de aventura se me olvido pedirle su celular a mi compa Guillermo para estar en contacto cuando viniera tambien al tío Manuel devolviarles su numero para mandarles un whatsapp cuando me tocara venir otra vez pero espero les hayan gustado los videos que les subí ayer tengo videos de ayer que no pude subir porque esta muy lento el internet los voy a subir ahora y los de ahora pues con mayor razon se los voy a subir para que puedan disfrutar lo que fueron las pescas épicas de zambar aventureros del noroeste ahora en solitario y acompañado con mi compa Guillermo cuando la pasión te une la que sea se disfruta mejor yo creo que registre las capturas que tuvo el guillermo espero que si creo que capturé las capturas que tuve yo en la camara espero que si y se las voy a compartir llegando pero pronto llegaron unas personas allí al campo y dijeron que estaba tranquilo San Felipe eso espero para poder pasar de por lado sin interferencias hasta que aprieta un poquito mas el calor vamos a prender la refrigeracion para ahorrar un poquito de gasolina para ahorrar un poquito de gasolina vamos a tomarnos un monster porque nos tomamos bueno me tomé tres ultras cuando salimos de la pesca para poder recuperar la hidratacion le comparti tres tecates a mi gobierno y ahorita me vengo tomando una ultra en botella pero llegando a San Felipe vamos a sacar las papitas que compre y vamos a echarle un monster para para la segunda fase de la transportacion ya esta apretando el calorcito cuando hay que prender la refrigeracion que necesidad hay de ir sufriendo si podemos prender la refrigeracion llevamos un cuarto de gasolina gastado normalmente lo pronosticado eso quiere decir que le van a traer tambien lo que nos queda de reserva de reserva de gasolina le quedan trescientos sesenta y nueve pesos con eso que le eche llegamos fácilmente con el tanque lleno llegamos a mexicali nos quedamos con tres cuartos para salir la semana y ya que nos carguen la nueva gasolina le le dimos su propina a mi amigo el tio Manuel por lo del internet le dije al vato le dije cobra cabron cien pesitos que te den cada cabron que se conecte por los dias que esten deja prender la refrigeracion pues por lo menos te sale sale establas con el internet no tienes que estarlo pagando que salga de alli mira yo conecte la tablet conecte los dos celulares con los tres estaba transmitiendo uno con el whatsapp otro con el facebook y otro subiendo los videos al youtube pero estaba muy lento ya subia los videos entonces hice unas tomas de un lobo de un lobo marino espero que haya salido el lobo espero que lo detecten después estuvo el huevon tirado a la playa ahí donde pescamos espero que lo hayan visto que lo puedan ver ahora que lo suba no lo quieren subir al face porque luego después no lo miran en youtube esa es la realidad lo que quiero es de que se metan a mi canal de youtube todos mis socios de facebook que son como dos miligarra y por lo menos vean un video completo tengo dos mil quinientos seguidores en facebook si ven un video de diez minutos te estas hablando de veinte mil minutos entre horas pues somos un tonal de horas ya me ayudan a completar las mil quinientas que me faltan me faltan mil cuatrocientas noventa y ocho horas ya logramos sobrepasar la fatídica cifra de las dos mil quinientas no podiamos llegar me regresaba desgraciado pero ya sobrepasamos las dos mil quinientas ayer teniamos dos mil quinientas dos espero que hayamos amanecido con mas de dos mil quinientas dos eso lo vamos a ver ahorita que lleguemos primeramente yo a la casa y le digo como como le digo si yo lo subo ahorita a feco yo se que lo puedo subir ya no lo van a mirar en en youtube mejor lo subo ahorita se lo comparto por feco y ya los obligo a que vean por lo menos uno de todos los videos que suba por lo menos mil de los dos mil y tantos seguidores que tengo porque ya se que no a todos les gusta la aventura y pues ya con dos mil diez minutos son diez mil minutos entre sesenta minutos no son un chingo de horas que ya me ayudan a alcanzar la la meta que son cuatro mil horas porque quiero dejarle un canal a mi bebe aymar que este generando para que mi bebe cuando ya entre el kinder sea autosustentable esa es la intención bueno esa no era la intención cuando creé el canal esa es la verdad esa lucita por eso la intención original y sigue siendo eran dos bueno era una y después fueron dos pero ahorita se los cuento en el siguiente video para que no se dejan tan largo no no no